Aplausos 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 ¡Najos te llamas a Daron por igual! ¡No entiendo nada! ¡La pelota está alfimto! ¡La pelota está alfimto! ¡La pelota está alfimto! ¡Gol! ¡Gol! Es un robo total lo que están haciendo, la verdad. Hay que reclamar, faltó reclamar ahí. Perú luchó, luchó, pero el árbitro nos robó el empate. ¡Fue un robo, mano! ¡Un robo! ¡Nos han robado! ¡Fue un robo total! ¡Nos han robado! ¡Nos han robado! No, molesto, no, el árbitro es una porquería. ¡No, hermanos, nos han robado el partido! ¡Nos han robado el partido completamente! ¡Un robo! ¡Nos han robado el partido! ¡Nos han robado el partido! ¿Cómo no van a ver ese barro, de verdad? ¡Qué robo! Todos vimos que la pelota entró. ¿Por qué no puso al arquero? Se lo engaño, nos robaron el partido. Perú fue más, Perú fue más. A pesar que estábamos de visita, Perú fue bastante. jugó bien. Un gol, como siempre, de error de alguien, pero con lo último que nos hicieron es un robo, de verdad. Para mí, el partido Perú dio todo. Para mí nos robaron el último minuto, pero vamos, 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 que vamos a clasificar, vamos a ir al Mundial igual. Bueno, sinceramente estoy molesto porque es una falta de respeto que no hayan aprobado este gol, que claramente el VAR está mencionando que sí es un gol. Es un robo, es un robo, realmente es un robo. Han jugado bien, pero ese robo que nos han hecho, eso no da, los Uruguay no deberían ganar así. Mira, el primer tiempo jugó muy bien, el segundo tiempo empezaron un poco bajos, pero al final le quisieron remontar. Pero ya con la jugada, al final ya, en verdad, muy mal para qué. Hemos jugado bien, hemos planteado bien. Desgraciadamente nos metieron el gol, pero hemos jugado, no hemos decaído. Y nos anulan un gol legítimo. A donde esté el VAR y el señor árbitro ha regalado el partido a Uruguay. Muy bueno, muy bueno. Dejaron todo en la cancha, muchachos. Nadie le va a desmerecer el buen juego que hicieron hoy día. Le jugaron de tú a tú desde un principio. Muy buen partido, muchachos. Hermano, un robo total. Lo último fue un gran partido de Perú. Lamentablemente no tenemos peso dirigencial. Hace tiempo nos vienen robando y no hacemos nada. No, nuestros reclamos no van más allá. El partido fue excelente. Perú jugó como siempre en los 90, pero al final nos robaron. Fue un robo. Es la segunda vez. Pero aquí vamos a esperar a Paraguay. Vamos a pechugar como los buenos peruanos que somos. Espectacular. Ahorita nos acaban de robar prácticamente el empate para la clasificación. Pero hay que seguir alentando nada más. El otro partido que nos queda. Nada, un robo total, pero el martes hacemos con todo Paraguay. ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú!